Sale el sol Deja, voy grabando Deja, voy grabando Deja, voy grabando Pues ahorita Lo vamos a grabar normal Y ya después Todo lo que Logremos grabar Ya después se subirá la Ya después lo subiremos a la página La casa no nos quiere Acá adentro De hecho no nos quiere Acá adentro, vámonos al otro lado De la casa De hecho nunca habíamos tenido problemas En este aspecto Problemas de que se cortara De que no nos dejara grabar No me he así es vamos a ver que podemos ver que podemos captar hemos tenido muchos problemas con la con la señal con la señal con la señal con la señal Gracias. Todo bien, ¿verdad? Hasta ahorita no se ha cortado tu señal. Esperemos que todo siga, sígalo. Fíjate lo más increíble, Carlos, que el Spirit Bots no dejaba entrar, ¿eh? No dejaba entrar para nada, no sé decir la energía que hay aquí. Las caballerizas. Y es que me extraña, Galán, que en estos lugares se corte y estamos cerca de la carretera. ¿Verdad? 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 Pues este lugar definitivamente, Galán, no nos deja grabar. No, 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 no. Te digo que había sentido una persona. Gracias. No, no. No, no. No, no, no. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo ves Galán? ¿Qué pasa? Estamos batallando mucho con la señal, estamos batallando mucho con todo, la verdad no nos deja, esta casa no nos deja grabar, no sé Galán, tiene algo que la verdad no, no nos deja grabar, pues yo creo mejor será cuestión ya de, ya no tiene caso Galán estar, si no, si no, pues yo creo será mejor cuestión de irnos mejor, porque si no, no tiene caso, pues ya subiremos este, un pequeño fragmento de la casa, de la casa ya la subiremos, para que las vean, de que, pues la verdad tuvimos muchos problemas para grabar en YouTube y en Facebook, empezamos en YouTube, no nos dejó grabar, empezamos en Facebook tampoco, se nos va mucho la señal. Y esperemos este, pues no sé que tenga, pues no sé que tenga, porque para que se nos vaya la señal cada rato y no nos deje grabar, como que esto no es nada, Pues no es nada bueno esto, pero bueno, ya este, subiremos este pequeño video, que logramos grabar, en esta casa, en esta casa bastante tétrica, Muy buena locación, pero desgraciadamente se corta, pues Galán, no se diga más Galán, pues hay que agradecerle, hay que agradecerle a toda la gente Galán, a toda la gente que estuvo esta noche, este rato con nosotros, ya que desgraciadamente como pueden ver, es una casa, pues bastante tétrica, y la verdad no nos dejó grabar Galán, no nos dejó grabar en YouTube ni en Facebook, nos saca cada rato y la señal para que se vaya, está, está canijo Galán. Está canijo, yo digo. Te voy a decir por qué, perdón, por qué, ya ves que la semana pasada estuvimos del otro lado. Ajá. Y está más lejos el, el, el tramo está más lejos. Y no se nos iba la señal. Y aquí, exactamente, y aquí está más cerca de la, de la carretera, y no nos deja grabar Galán. Es que es la casa, es la casa. Hay algo, hay algo aquí que no nos quiere, no nos quiere dejar grabar en vivo, hicimos un Spirit Box, nos sacó del Spirit Box. Ajá. Y ahora sí que no pudimos hacer nada Galán, siento, la verdad yo desde que llegamos Galán, te voy a decir, me, me sentí muy desesperado. ¿Te sentís desesperado? No, sí, me desesperé mucho. Fíjate, fíjate que yo sentí, cuando estábamos allá atrás en el nopal, que alguien se nos plantó enfrente, pero como a 10 metros, porque me hizo voltear así. Sí, me sentí muy desesperado Galán, yo sí. ¿Y luego? Y la verdad pues sí no. Y luego estamos grabando por fuera, y el internet se nos iba, y sentí como una persona se movió atrás de nosotros, y luego para el otro lado. Entonces, quieras o no. ¿Cómo ves Galán? ¿Cómo ves la casa Galán? ¿Cómo ves la casa? Eso por tenebroso, la verdad. Y la verdad, sí, es como le comentaba a Franco, se me hace increíble que no nos deje grabar adentro. Exactamente. La señal, se va la señal, no nos deja grabar. Y pues ya subiremos un video que grabé Galán, para que la gente vea la casa, cómo está, pues ya grabamos algo, un poquito. Un poquito ya, por lo menos yo ya llevo media hora. Bueno pues, no se diga más Galán, ¿qué te parece si vamos a finalizar mejor? Ahora agradecemos a toda la gente bonita que estuvo de este lado por, un poco, de este lado que estuvo en YouTube Galán, que nos estuvo acompañando Galán, que nos estuvo, que nos estuvo acompañando, le damos las gracias. Creo que sí, muchas gracias a todas las personas que en este momento, pues ahora sí ustedes, como dicen, muchas disculpas Galán, disculpas a la gente por, que no pudimos, ahora sí que, grabar lo que se, pues ahora sí, no pudimos grabar por falta de señal. Así es, falta de señal, falta de energía, que me extraña, porque la energía es algo que nosotros siempre cargamos al 100%, y aquí en este lugar se la está consumiendo muy rápido, pero muy rápido. Así es Galán, se está consumiendo muy rápido, y pues la verdad no nos dejó, no nos dejó hacer nada. Y dígate, es como te comentaba, desde que llegamos me sentí muy desesperado. Sí, sí te noté que estabas desesperado. Me des, me, una desesperación que la verdad muy, no, 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 esto no es nada bueno. Estamos acá por el pueblito del Lobo, y todo bien, todo bien chavos, no se preocupen, simplemente es que, no pudimos, este, entrar y hacer las cosas bien, porque, como les digo, aquí se corta, se nos va la, la carga, la energía. Y es una, la energía es buena, pero, o sea, me refiero a que es buena para nosotros, de que está una energía muy penetrante, pero me refiero a que, pues así sin poder transmitir, sin datos, pues no se puede. Y es una casa que se siente una energía, Galán, se siente una energía que te desespera, te desespera y no, no te deja, no sé, no me siento a gusto. Así es. No me sentí a gusto y, y pues nos vamos a retirar, yo creo que por lo mismo. Yo creo que nos vamos a retirar por lo mismo, pero ya estuve grabando un poco de, de lo de adentro, Galán. Ajá. Y esperemos que ya subirlo y que les haya gustado el contenido. Sí, ojalá, ojalá. Pues no se diga más mi gente bonita, muchísimas gracias, este. Pues yo creo, yo también ya me corto aquí.